Padilla contra Versalles por la Elite 1 en el círculo trovador. Allí estuvo Nicolás Mauro para mostrarte, para que veas, para que disfrutes este partido en Vicente López. Donde la primera chance, las primeras en realidad fueron para Padilla. Buen partido del equipo verde y blanco. Pero Versalles ahora intentaría, ahí va con el remate. Estaba bien parado el pato Cristalini. La pelota terminaba yéndose afuera. Mirá acá el gol, le pega de la mitad de la cancha, la puso contra un palo. Y el partido estaba 1 a 0 en la primera mitad de Tommy Massotti. Ahí está Cristalini. Ganaba Padilla los 5 minutos del primer tiempo. Se imponía. Va a haber una jugada curiosa en el primer tiempo que es espectacular, es buenísima. Fijate esta, ahora el remate, la volea de Cerrizuela. Muchas chances para Padilla. Y fíjense lo que se viene ahora, eh. Hernán Ramírez, el número 17 de Padilla. Fijate, recupera la pelota. Mete el puntazo y pega los dos palos. En los dos palos. Mirá, tengo muy poco gol. Así que lo primero que se me cruzó es pegarle al arco, se me dio los ojos y pegó los dos palos. No soy goleador, así que es entendible. Un fenómeno Ramírez, tomándoselo con humor. La pelota pegó los dos palos. Una cosa inusual. Inusual, pero bueno. El partido seguido 1 a 0. Nos vamos al segundo tiempo. Donde lo de Cerrizuela es maravilloso. Claro, amagó a pegarle al arco. Por eso le dice, es todo tuyo. Y sí, fue todo. Te digo un 90% de Cerrizuela. Pero quien terminó convirtiendo fue Ulises Di Sandro. 2 a 0 ganaba Padilla. El intento de Versalles ya en el complemento. Para buscar el descuento. Remataba Vidador. Más de Versalles. Cabezazo. Y Racciati. Aparecía para desviar la pelota. Tiene dos muy buenos arqueros Padilla. Tanto Cristalini como Racciati. Tiene bien cuidado el arco. El equipo verde. Que tenía ese tiro libre. El disparo era de Di Sandro de vuelta. Versalles buscaba a Cristalini. Que levantaba la mano. Porque claro, se terminó agachando. Casi termina convirtiendo a Vidador. La pelota se fue por encima del travesaño. El partido se iba a terminar. Una chance más para Versalles. Iba a ser final. Fue victoria 2 a 0 de Padilla ante Versalles. Mi rival difícil. Se acababa muy bien. La verdad muy bien. Y es mi primer partido. La primera de Padilla. Un orgullo para mí. Y la verdad que sí, fue complicado el partido. En todo momento tratamos de buscarlo. Pero hay que agarrarle la mano a la cancha. Y la verdad que nada, muy contento por la victoria. Por momentos como que se nos hace hacer una laguna en cuanto al juego. Pero es laburo. No es cuestión de laburar. Ir a laburar en la semana, entrenar. No, creo que sí, es un momento que estuvimos imprecisos. Es un poquito de todo.